Más de 90 salidas registró el cuerpo de bomberos de Pérez Celedón durante diciembre. Emergencias variadas fueron parte de las coberturas que realizaron a lo largo del cantón. Entre los datos que destacaron estuvo la disminución de incendios estructurales, pero también el aumento de accidentes de tránsito con personas prensadas, donde se necesitó equipo especial. Bueno, como siempre son de todo un poco. Gracias a Dios en lo que es incendio estructural que nos preocupa más. Han habido solo 3, 4 incendios este mes. El resto ya son accidentes de tránsito que sí se han atendido bastantitos, como unos 30. El resto ya vamos con lo que son abejas, cortocircuitos, derrames de combustible y ese tipo de cosillas que se atiende también. El aumento en accidentes de tránsito es un dato preocupante y que debe servir como llamado de atención para los conductores tanto en Pérez Celedón como en el resto de la zona sur, donde durante el año anterior se registraron 50 fallecidos en carreteras. Sí, nosotros atendemos directamente, le hablo, atendemos esto solo cuando hay gente prensada de por medio, que están dentro de la estructura del vehículo. Nosotros contamos con el equipo especializado para liberarlos. El resto de accidentes de tránsito que me imagino que ya la Cruz Roja maneja un índice muchísimo más alto cuando no está la gente dentro de los vehículos, pero si nosotros es cuando hay gente prensada o cuando son un gran volumen de personas, por ejemplo un bus y cosas de estas. Durante 2019 también vino a menos la cantidad de llamadas falsas que ingresaron al cuerpo de bomberos en el Valle del General. Una buena noticia dentro de la importante labor que realizan. Pienes que sí, Johan, se minimizó un montón, bueno, lo que respecta a la estación, por el asunto este del 911, ellos sí tienen un volumen altito de este tipo de broma, pero directamente a la estación cuesta muchísimo porque la entrevista que uno le hace a la gente que llama y todo eso, ya uno aprende con los años a ver qué es real y qué es cierto, y algún par de preguntillas uno y ya se van enredando y entonces se deja atender, pero sí, se ha minimizado bastante. Durante enero, las quemas en charrales y llamadas por abejas son las emergencias que sobresalen en este cuerpo de bomberos en Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!